Música Los marineros se vuelven locos, hasta el piloto pierde el compás ¡Ay qué placer! Sentía yo Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó Pero después se acercó a mí Le dio un abrazo y en aquel acto creí morir Música Me fui al puerto donde se hallaba la que adoraba mi corazón ¡Ay qué placer! Sentía yo Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó Pero después se acercó a mí Le dio un abrazo y en aquel acto creí morir Música Música Y el marinero la consolaba No llores Lola, no te has de ahogar ¡Ay qué placer! Sentía yo Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó Pero después se acercó a mí Me dio un abrazo y en aquel acto creí morir ¡Ay qué placer! Sentía yo Música Y aquel manchito Y aquel manchito se le murió Y aquel manchito se le murió Y el marinero la consolaba Y el marinero la consolaba No llores Lola, que aquí estoy yo ¡Ay qué placer! Sentía yo Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó Pero después se acercó a mí Me dio un abrazo y en aquel acto creí morir Música 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 ¡Gracias! 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 Sus ojos eran azules como las olas del mar de amor y su cinturita curvada como la caña del pescador. Y su cinturita curvada como la caña del pescador. Quieresme niña, quieresme niña, quieresme siempre. Quieresme tanto, quieresme tanto como te adoro. Y a cambio de eso yo te daré. Amén.